Buenas noches, público presente, buenas noches, mi barra de Puerto Cabello, cervecería polar presente, gracias por la oportunidad, con cariño para ustedes. Aunque me cueste la vida, prensa querida, nunca olvido tu cariño, cariño que le robé aquel jardín florecido, porque tú sabes que fui jardinera de tu limpio, al jardín de tus sabores me contó tu cariño. Prendidos como dos broches, como dos broches prendidos, me quedo en estos palmaras y sufrir es mi destino, pero contenta y feliz porque tengo tu cariño. Gracias. Con mucho cariño a mi gente del territorio centro, todos los invitados. Gracias a Polar por este acto de integración. En equipo, si se puede. Gracias. Si te llegas a olvidar, prensa querida, te juro que por tu cuero. Si me llegas a olvidar, prensa querido, te juro que por tu cuero. Llorarán los chamarros en mi canción, yo me lo entero, y quedará solitario mi sentimiento apureño, al saber que se ha marchado del amor que yo más quiero. Quedarán desamparados aquellos broches prendidos, porque se marchitará a nuestro jardín florecido, al marchar del jardinero que tu último cariño. Gracias. 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 Gracias.